No, 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 no Si prendes la luz es capaz que te da mas aerodinámica Mira hasta donde Imagina que se dice que estas ahí y empezaste a caer ¿Una red? ¿En serio? ¿En serio? Pues tenias que subir por el otro lado bro Tenias que pasar por abajo Ay 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 Estas acelerando me imagina Dale dale no mude AAAAAAA No Yo no quiero vivir Queda este puesto de broma chabón No la haga mas larga Ya dije que iba a subir por ahí Subo por ahí Pero por ahí no Por acá subí No, no Es que por ahí tenes la Terminó va a ser ahí Pero por ahí tenes la red No, se puede subir Se ha hecho una parte Pero si subís por acá no tenes red Y es mas directo ¿Dónde te fuiste? Ah ya esta Estas haciendo marcha atrás en serio ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Suscríbete Soror de clase de NcuNection medio Jajaja ¿Dónde están? Cuidado ¿Dónde están? Puedo Tienes que acá anotar Tienes que algunas Tienes que Si No ¿Qué? Me voy a salvar a DC ¿Te molesta? Por acá Presioné la G para subir con vos y cuando vos bajaste de la montaña Mirá, por acá te decía yo que podés subir, boludo ¿Dónde estás? Soy que te molesta Presioné la G para subirme con vos Y vos cuando bajaste de la montaña El pelotudo subió En serio Quedan dos, amigo, quedan dos No, amigo, no, 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 no Me hiciste llegar hasta acá Me hiciste llegar hasta acá Me hiciste Me hiciste quedar hasta las 2 de la mañana para decirme que no Quedan dos puestos Dos Te subís a la puta moto Y venís Subite, porfa Voy a ir muerto Muerto voy a ir en los últimos 2 puestos No, ahí no puedo subir con cadáver Da la vuelta, boludo El que dice que no puedes porque no lo intentó ¿Estás en pausa? Pues no te veo en pausa Listo, no te salgas igual Se has hecho pelota Listo, rama 3 No, no, no era tan real el listo rama Ah, pensé que hayas despauseado Pues desapareciste Ahora sí ¿Verdad? ¿Verdad? Ah Ahí sale con esto ¿Y si no? Bueno ¿Qué puesto más queda? Un solo Dale Que termino muerto, boludo Tranqui, tranqui Poco, vio en Mati Muertito Muertito voy a terminar los puestos Nadie hizo eso Estoy seguro que nadie grabó así Che, ¿por acá me podré tirar? No, ni agancho, ¿no? Estoy buscando un lugar para tirarme, boludo Se dice en pausa, ¿verdad? ¿Por qué arriba de la moto no estás? Ah, es para el otro lado Ahí queda Me encanta porque una persona En el lugar que está cayendo sobre una montaña Frena Yo en mi caso acelero Para no morir Sigue un crack, amigo Estamos cerca del HP ¿Querés aceptar muerte? ¿Te vas a buscar? ¿Sí o no? ¿No se ahorra nunca? Sí, un pedo Bueno, me caí el agua ¿Eh? Ay, me salve No dije nada ¿Aceptás a muerte? Sí Me acabo de salvar de una manera Si no lo grabo, nadie lo creería Clipbait 2.0 Nunca estoy grabando, bro ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Estoy yendo al HP Te estoy yendo al HP DLS Dice ahora El general Para romper malos huevos, ¿viste? Ya conquistás en el LS Romperos En el general Romperos malos huevos Vení, se va a tardar Vamos a ponerle a DS No, vamos, dale, dale Dale, dale Vamos a terminar Está apuntado, ahorita ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Ah, ah, ah ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo de puta? Dale, vamos Le voy a disparar No lo voy a matar Vamos, dale 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 Te prometo Taxi, tierra Pero Subiste, subiste, subiste Justo tenemos que ir para allá Solo quería que lo lleven Al camionero Sí ¿Te acordás el nombre, verdad? Uff, qué control, papá Está bien tu cabeza Lo podrías dar chaleco, ¿viste? Estoy en combate Está va Ahora te sancionan por ahí Y más NRE Más ACR Y no terminas el logro No, está, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Tú te oís? ¿Cuál es el último puesto? Queda cerquita, bro O tranquila Solo hay que subir la montaña Segunda más alta del juego ¿Te imaginas morir ahora, boludo? Tipo llegando Morís ¿Qué harías? ¿Qué? Llegando morís Imagínate Morímos los dos Y comimos la suerte No, me sancionan No, mirá Es cierto De la cuenta de Lucas Cabrera Un pelotel Si hiciste todo bien Bienvenido a la faceta de Cuesta de caramelos Que sirve para un logro del orto Yo tengo 522 ¿Te fuiste? Me tuvieron todo el día No ¿Algo más? No, es que yo metí a un fogo y a las agujas A la sangre Ahí va el tema Minimo te tiene que invitar a un café con leche Sí Sí, ese día me dieron un café con leche con tostados Es más, me sacaron sangre y me dieron un juguito bajo La misma enfermera Y me quedé mirando para mí Me dijo, sí, sí, es para vos Y yo, re feliz Tenía una sonrisa de aleja Aleja Y me decís, ¿por qué estás sonriendo? Porque vine acá re triste Pero salís feliz Ay, qué empecin Medio juguito bajo, boludo ¿De qué sabor? De naranja Aguanta el de multifrutas, chabón El multifrutas, sí Pero el de naranja también es riquísimo Bueno El de manzana es una Sí, no, no Como que no da el de manzana Bueno Eh La verdad que fue un gusto carriarte en el Zamp Siempre te carreo en el Zamp, boludo Te carree, amigo Si no fuese por mí el loro no lo tuvies No lo tenés Hola 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 No me dajes solo Hola 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 Bueno, perro Eh, como siempre un gusto Volver a los hijos a tiempo Yo creo que terminé comiendo una hamburguesa triple ese día, boludo Tengo que donar sangre más seguido ¿Pero quién te lleva a tu vieja? Una por esa triple Triple hamburguesa me la pagó mi tía la noche De día mi hermano me pagó un café tostado Y en el hospital me regalaron Mejores de dulce de leche con Baggio Chau, comiste todo ese hijo de puta Estaba re feliz yo Chau, ¿y por qué estás tan feliz? Porque soy donador de sangre Gracias por su donación señor Simpson ¿Se siente bien? ¿Judío? No, yo no soy judío No, yo no soy judío No, yo no soy judío Y un chau Boludos Boludos Estivo con los amigos de mi hermano Porque hablamos todo Y... Y todos sabían que era la primera vez que yo iba a hablar ¿Ahhh era tu PRIMira vez? Y entra una amiga de mi hermano En la sala donde yo estaba sacando Y me dice Y me dice ¿Por qué estás tan feliz? Me dieron un juguito vagio Y me sacó una foto de ver un juguito vagio De feliz Yo pensé que iba a entrar la vida de tu hermano Te iba a ver nervioso Le decía a la enfermera ¿Me dejas un segundo? Y te gané el pib ¿Qué cosa? ¿Eh? Te sacaba los nervios Sabes cómo, ¿no? Mira, se ponía Y Te cagaba trampadas Te duerme Dona sangre Y no te enteras ¿No te pasa? ¿No te pasa que cuando vas al... Despertalo ¿Cómo se llama? Bueno ¿Cómo se llama? Juanito Juanito Despertate Y pegale ahí Dale Un besito No, no Diciendo eso me acordé de mi amigo cuando estábamos en la secundaria Y habíamos ido al baño antes de salir ¡Apa! El robo va al baño de la mía Antes de salir Siempre, siempre, todo Salía de la secundaria ¡Apa! Orgía Bueno, el tema es que estábamos ahí, ¿viste? Y dijo Estaba hablando muy alto ¡Apa! Estaba gritando ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego empiezo a decir No, Juani Para, Juani Y le digo ¿Qué, qué, qué, qué carajo estás haciendo? Y el rey dice Lo que pasa es que Juanito Tomó mucha coca Y ahora la está narrando ¡No! ¡Ja, ja, ja! Y para, bueno A todo esto la presenta Estaba cerca Y dice Chicos, ¿qué hacen? En el baño Anda, qué vergüenza Amigo, yo no lo sería más De la mía De él ¡Ja, ja, ja! No podía más, boludo Si el hijo de puta El cielo estaba gritando No, pará, Juani ¿Cuánto tomaste hoy? ¡Ja, ja, ja! Con la presentadora ¿Estaba bueno al menos? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Con la presentadora ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, entonces Bueno, ahí le tendría que haber dicho ¿Qué hacen en el baño? ¡Vení a averiguar la chiquita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y te expulsaban del colegio ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué no terminaste la secundaria? Porque me cogí una preceptora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que eso no se podía hacer Y yo no lo sabía ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no Te dijeron que no se podía hacer Y Ramba lo fue de todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Streamer! Streaming Streaming Porque viene de la palabra Striper Entonces eso Vos no sabés nada Perdón Pasa que soy nuevo en esto ¿Qué? Soy nuevo en esto, perdón Sí, sí, sí Ya te lo pasé, boludo ¿Qué mierda me estás pidiendo? ¿Qué me pasés? ¿Ya te lo pasé? ¿Me avisé cuando ya estés? ¡Ah, no! Eso yo no Me da vergüenza Me da vergüenza Me da vergüenza Suerte, amigo Se te quiere una 8 Rita Chao, zorra Bueno Se vuelve Hablar con el Ramita Como los viejos tiempos Como los viejos tiempos